Doble negociación entre porteros, entre Valencia y Barcelona y es que se quieren cambiar los porteros, concretamente el portero suplente del Barcelona por el titular del Valencia o sea, Neto acabará en el Barcelona y fieles como portero del Valencia y son porteros de un nivel similar, por eso os voy a decir por qué básicamente se producen estas cosas Neto no quería seguir con el Valencia, no tiene especial feeling con Marcelino no se entienden demasiado, luego fieles en pues le gustaría mucho ser titular de un equipo como el Valencia podría jugar incluso el Xhalla y sobre todo los entrenadores y técnicos del Valencia consideran que tanto fieles en como Neto son muy parecidos pero por la forma de ser fieles en encajaría en el Valencia de Marcelino y sería una buena solución también ya que Neto sería suplente, jugaría a Copa no sé si hago un partido de Champions, etc. y también sería una solución para el Valencia de forma contable más o menos el nivel de ambos porteros son de 30 millones de euros y esta sería la noticia, pues uno sería suplente pero a cambio conseguiría más sueldo y posiblemente más títulos y el otro pues completamente lo contrario tendría más minutos, aunque sería más difícil que gane títulos pero sería titular y eso pues le interesaría así que esta es la noticia Xhalla es muy cerca del Valencia de ser el portero titular y Neto muy cerca de ser el portero suplente del Barcelona cambio de rol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!